Sí, claro, estábamos muy enfocados en lo que era el partido de hoy. Ayer fue un partido que no nos favoreció nada, ¿no? Una mentalidad muy errada que tuvimos, un bajo rendimiento físico y bajo rendimiento técnico, ¿no? Yo creo que todo nos salió mal en el juego de ayer y hoy veníamos con la mentalidad de sacar el juego costará lo que costará porque prácticamente estábamos ya en la cuerda floja, ¿no? Ya perdiendo este juego. Y claro, ¿no? Pues como muchas personas que están en este ambiente saben, empezar como novata, empezar como rookie es algo muy demandante, muy difícil física y mentalmente, ¿no? Siempre estás en la cuerda floja, no puedes cometer errores, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para tener los minutos, ¿no? Y rendir muy bien cuando entres. Yo estoy esforzándome en mis entrenamientos diarios, dando lo mejor de mí y cada vez que me metan en la cancha aportar algo positivo y generar puntos, asistencias o algo que sume al equipo, ¿no? De esa manera irme ganando mi lugar. Pues no, yo pienso que el equipo está muy bien, muy concentrado. Lo que más les ha pegado a los extranjeros, ellos dicen que es la altura, ¿no? Dicen que les cuesta adaptarse a la altura, que se cansan muy rápido. No sé si sea algo que influya de verdad, pues yo como soy de aquí, la verdad, pues no, no lo siento, ¿no? Pero no sé, alguien de fuera, no sé cómo sienta la altura de aquí en Zacatecas. Yo pienso que la cuestión física es lo que nos ha estado mayugando poquito a poquito. Como han visto los juegos, no regresamos, nos cansamos rápido, la defensa empieza a bajar, la intensidad baja y es algo que nos afecta a nuestro juego y hace que nos saquemos de ritmo y perdamos los partidos de una manera, pues, muy fácil, ¿no? Porque no estamos bien físicamente.